El Paisaje Cultural Cafetero Tenemos una ruta que estamos desarrollando con un nuevo producto turístico para los turistas nacionales y extranjeros y que puedan hacer la ruta de los arrieros, que puedan vivir la experiencia de los arrieros. Y para eso tenemos que hacer un desarrollo de infraestructuras especiales desde Aguadas hasta Pácora y de Pácora hasta Salamina. Ya vamos muy avanzados con los proyectos en Salamina y ahora aquí en Aguada lo que queremos es comenzar ya a poner la primera piedra de esos proyectos que nos permitan ir desarrollando el turismo poco a poco. Y el turismo se va a convertir en un aporte adicional para el desarrollo económico de Aguadas, especialmente para su comercio, para los restaurantes, para la venta de sombreros, que es uno de los más emblemáticos de Aguadas. Inicialmente tenemos ya apropiados 1.500 millones de pesos para Aguadas y otros 1.500 para Salamina. Entonces ya con eso arrancamos estas obras entre Salamina y Aguadas y vamos a comenzar a poner otros proyectos para que más adelante, en un par de años, podamos hacer otras inversiones adicionales. Bueno, con el ministro de Industria, Comercio y Turismo vinimos a Salamina y Aguadas, que son dos pueblos de Caldas que hacen parte de los pueblos patrimonio cultural de Colombia, a mirar lo que ocurre aquí en términos de realidades culturales, arquitectura, culinaria, manifestaciones artísticas como la música, para que el ministro lleve una impresión de qué tipo de expresiones culturales tenemos aquí que puedan servir como insumo fundamental para el turismo. Pero particularmente vinimos a chequear un proyecto que está iniciando desde el punto de vista de la ejecución, que es el de un camino de arriería que comunicaría a Salamina, Compácora y Aguadas, que incluye unas fondas de arriería que son, digamos, la primera vinculación concreta del fondo de turismo, del ministerio, a la condición de ser estos municipios patrimonio del país. Somos uno de los pocos departamentos de Colombia que incluye dentro de ese programa de pueblos patrimonio de Colombia dos pueblos, que son Aguadas y Salamina, y en tal sentido el ministro ha venido a conocer esos pueblos, a mirar cuáles son los valores culturales y turísticos que han hecho que estén en esa categoría, y a mirar cuál ministerio se vincula, no solamente con el proyecto que está en concreto ejecutándose, sino con otro tipo de cooperación para efectos de garantizar, digamos, el afianzamiento de esa condición de municipios que hacen parte del patrimonio cultural de Colombia. Nosotros tenemos claro que el turismo es uno de los objetivos de desarrollo más importantes contenidos en ese plan. Sabemos de las bondades del turismo en términos de crecimiento económico, de generación de ingresos, en términos de mejoramiento de calidad de vida de las personas. Tenemos enormes riquezas turísticas en el departamento de Caldas, y en tal sentido lo que hay es que recoger esa realidad para dinamizarla y convertirla en un instrumento de desarrollo en general. Al ministro saludar y a toda su comitiva, para poderle ofrecer una nueva bienvenida, una alegria bienvenida, también a las tejedoras, viajando por Cartagena, mujeres emprendedoras, trabaja muy bien la paja, con las enseñanzas de lujo, para poderle ofrecer a todo su fruto, al mundo todo su fruto, y poder fortalecer todita nuestra cultura y ahogadasas y crecer. Con intuición muy entrega, como lo hace la alcaldesa, con todos esos proyectos, que proporcionan riqueza, riqueza que hoy sentimos, queridísimo doctor, hoy nos sentimos muy honrados por su excelente labor, labor que siempre refleja, ayuda a un país con muchas necesidades que requiere hoy de ti. Por todo esto y muchas, le estamos agradecidos por tenernos muy en cuenta y estar siempre unidos, luchando por nuestro pueblo que quieren ser triunfos, con la ayuda de ustedes que saben a mi historia.